Chicharito está listo y estas fueron las primeras palabras del delantero para su afición. Chiva hermanos, tengo unas ganas inmensas de estar con todos ustedes, así que este sábado a las 8 de la noche nos vemos en el Acron. ¡No falten! Y justo para la presentación de Javier Hernández, se informó que se acabaron todos los boletos disponibles. Entonces sí será una gran fiesta el regreso de Chicha a su casa. La que dejó justo el día que se inauguró. Por otro lado, de acuerdo con los reportes de David Medrano, Chicharito no estará listo para jugar sino hasta mediados del mes de marzo, por lo que todavía se perdería 10 partidos de esta temporada y podría debutar con Chivas hasta la jornada 13 contra Rayados allá en Monterrey. En cuanto llegue, Hernández será revisado por el cuerpo médico del rebaño para ver cómo va su recuperación. Y como se esperaba, también hubo otro tipo de reacciones al fichaje de Chicharito. Por ejemplo, el América se burló o hizo referencia al regreso de Hernández, pero con un mensaje un poquito diferente. Chivas publicó, se fue, hizo historia y hoy está de vuelta en casa. Hashtag hola Chicharito, para darle así la bienvenida al delantero. Y luego las águilas publicaron, entrenamos, nos esforzamos, fuimos constantes y hoy está de vuelta en casa. Hola campeones, con un hashtag muy parecido al que usaron los rojiblancos. Esto obviamente desató una guerra entre aficionados de ambos equipos en redes sociales. ¿Qué les parece? Crack, recuerden que todos los días hay videos con la información más importante del fútbol mexicano. Así que suscríbanse, activen las notificaciones para que todo el tiempo estén muy bien informados. Cracks, GG Poker, la sala de póker en línea más grande del mundo, trae una promo soñada. Ganar la camiseta del Diego. Esta promoción única ofrece a los jugadores de póker la oportunidad de ganar una camiseta firmada y usada por la leyenda del fútbol Diego Armando Maradona durante su glorioso tiempo en el Napoli. La promoción incluye tres free rolls de clasificación los días 7, 14 y 21 de febrero que conducen a un torneo pagado el 28 de febrero. Los nuevos jugadores tienen la opción de participar en estos free rolls o hacer un depósito para recibir un boleto inmediato al torneo de 10 dólares. Además del gran premio de la camiseta de Maradona, GG Poker ha establecido un pozo de premios garantizados de 1,986 dólares. En honor al año en que Maradona llevó a su equipo nacional a la gloria en la Copa Mundial de la FIFA. Comienza el 7 de febrero y finaliza el 28 de febrero. Gana la camiseta de Dios. Y en más cosas que tienen que ver con el América, el interés del Zenit por comprar a Álvaro Fidalgo era real y el club ruso estaba tan interesado que estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión. Pero como en su momento con Luis Chávez, los temas sociales hacen complicado el pago de los fichajes a los clubes de Rusia. Además, las águilas no estaban convencidas de dejar ir al maguito y el propio Fidalgo tampoco. De hecho, justo antes de empezar el partido contra Juárez, el español medio le confirmó al árbitro Santander que seguirá en la Liga MX. ¿Cómo ven? ¿Vas a quedar? ¿Eh? ¿Me quedaste? Ahí estamos, ¿qué puedo decir? Por otro lado, el tema de Jorge Sánchez avanza positivamente para Cruz Azul, pues de acuerdo con tu DN, ya hay acuerdo entre todas las partes. Ajax, Porto, Jorge Sánchez y La Máquina. Entonces, en cuanto la FIFA diga, no hay problema, Jorge puede jugar con los celestes. El mexicano regresará a la Liga MX para hacer del azul. La pretemporada de la MLS ya comenzó y Carlos Vela no está entrenando con ningún equipo y es jugador libre. Obviamente, acá en México hay equipos que lo quieren y aficionados como los de Chivas que sueñan con tenerlo. Pero Vela podría mantenerse con el LFC, ya que en el club aceptan que están en charlas con el bombardero para renovarlo. Carlos es la cara de nuestra franquicia. Estamos en conversaciones con él y su representante. No tenemos toda la claridad, pero estamos haciendo movimientos para crear el espacio salarial y será decisión de él. Haremos todo lo posible para que continúe con el LFC, declaró John Thorrington, directivo del equipo. Como lo dijo este personaje, si Vela acepta la reducción de sueldo, porque ya no es un jovencito, todo apunta a que continuará en Los Ángeles. Los próximos días serán importantes para estas negociaciones. ¿Creen que algún día lo veremos en México? Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. Aún sin fecha, León y Mauro Bocelli anunciaron que el delantero tendrá un partido de despedida con la fiera, acompañado de varias figuras y de amigos del futbolista. César Luis Merlo da por cerrada la negociación entre Cruz Azul y Toluca, por lo que Juan Escobar jugará con los Diablos, cedido por un año. Viñac sigue sin entrenar por la gastroenteritis que lo dejó fuera del partido contra San Luis. Se espera que regrese el viernes a los entrenamientos con Tigres. Edson Álvarez volvió a los entrenamientos con el West Ham luego de sus molestias musculares. El próximo partido de los Hammers es hasta el primero de febrero. Mazatlán anunció el pichaje de Gustavo del Prete. El argentino jugará con los cañoneros, cedido desde Pumas, que lo prestó por un año con opción de compra. Néstor Araujo está recuperado de su lesión, pero de acuerdo con Récord no entra en planes de André Yardine, por lo que su participación será muy pobre en el torneo. Y cracks, ya con todo esto quedaron muy bien informados, pero antes de despedirme les quiero recomendar este video que les voy a dejar aquí, es uno anterior a este, del reto cracks. Estuvo muy divertido la verdad, gracias a nuestros amigos de MG Motors, vayan a verlo, pude ahí conocer algunos jugadores de Chivas, estuvo muy padre, así es que vayan a checarlo, le dejan su like y también ahí sus comentarios. Y bueno, aquí les voy a dejar también los links de todas nuestras redes sociales y también de los canales hermanos de cracks. Yo soy Irais y nos vemos muy muy pronto. ¡Suscríbete!